Este fibo, revisamos el order block, pega perfecto en el bordecito del order block, creo que rebotó en el 800, si, prácticamente esa entrada ya, ya pasó, por qué, por qué, si nosotros lo ponemos aquí en el 805, o sea que en el 800, si hubiera tomado la entrada, esto por final del order block, profita menos 27, y miren lo que sucede, el precio ya quemó la polvor acá en esta zona, es algo que yo siempre les reitero, si ya el precio vino aquí, y ya te hubiera tenido en break even, o sea ya rebotó en la zona donde lo estabas esperando, ya no pongan otra vez la entrada, por qué, porque ya las órdenes que estaban aquí pendientes en venta, se activaron y fueron las que hicieron que el precio bajara, entonces cuando ya el precio termina bajando aquí, como que la ignición o el poder con el que arranca, ya estuvo, ya se ejecutaron esas órdenes, ya deberían estar en break even, ya si el precio vuelve a llegar acá, como ya se quemó la pólvora de aquí, entonces ya no tienen tanta probabilidad de que vuelve esa banca hacia abajo, entonces es muy importante que ustedes aprendan a quemar las zonas, esta zona ya se quemó, ya el 52.800 que era el precio importante, hizo su movimiento bajista, si fueran a colocar una nueva orden, la deberían colocar en el 53 cerrado, porque todavía esa fútbol de arriba no, ¿me entienden? O sea, ya no vuelvan a hacer la entrada en el mismo nivel, porque pueden salir ahí perjudicados, ¿listo? Para mí, ya esta zona ya está quemada, ya el precio rebotó en la mitad de los dos bloques, ya rebotó entre las zonas de 61 y 78, ya no vale la pena, ¿listo? Entonces, para que cuando ustedes vean que el precio ya rebotó, en donde ustedes probablemente hubieran ido a poner su entrada, ya no hagan la entrada en el segundo intento, porque pueden quedar atrapados en ese precio.